Amigos, al parecer la trama de Deadpool y Wolverine ha sido filtrada y este video lo iba a subir hace unos días porque verán, en el foro de 4chan andaba circulando un blog donde se describía al parecer puntos muy importantes de la trama los cuales ya nos posicionaban sobre la mesa, pues prácticamente grandes spoilers y decidí volver a hacer el video porque una, perdí el audio y además carecía de emociones o sea, al estar leyendo todo el blog y no quise hacer un video donde solamente les leía toda esta trama filtrada y demás pero aquí les voy a contar lo más importante desde mi perspectiva y espero les guste este video desde ya les digo que hay potenciales spoilers o para ser más específico, grandísimos spoilers así que si no les gusta spoilearse antes de que se estrene la película o no están interesados en saber todo esto pues salgan del video y si no, pues no olviden ser nuevo sub ver los demás videos del canal de noticias, ver los demás videos de mi canal recuerden que hay noticias a cada rato nuevas y pues se las cuento así que comencemos con todo esto bueno, para comenzar este blog que ya fue retirado por cierto si no se los enseñaba o les dejaba el link pero crean en mi, si no fuera verdad yo no haría un video diciéndoles todo esto bueno, aquí en este blog se nos especificaba que la trama de la película comenzaba de la siguiente forma se nos dice que Wade y Vanessa habían terminado su relación y el principal motivante que dio paso a la ruptura amorosa fue porque al parecer estos dos estaban intentando tener un bebé lo cual pues no se logró así que tal vez en expectativa pues Vanessa estaba en ese momento de su vida que quería ser madre, formar una familia entonces rompieron para esto nos posicionan directamente después en una escena que ya hemos visto en los trailers de la película donde Wade al parecer no lo espera pero todos sus amigos, sus seres queridos lo están esperando en su departamento con una fiesta sorpresa bueno, pues ya saben la escena, está el pastel y todo este pedo y de repente tocan a la puerta y si, ya saben los minutemans, los minuteros de la TVA, la TVA pues llegan a secuestrar a Wade y aquí esta misma blog nos explicaba que estos lo llevan directamente con el agente Paradox al cual desde ya les digo que posiblemente este Paradox termine siendo más un antagonista villanesco por lo que les voy a decir a continuación pero no me quiero adelantar tan rápido bueno, ya lo llevan los minutemans con Paradox y este le dice bien Wade que tengo una gran misión yo sé que en el presente tú querías llevar una vida más normal porque pues ya te alejaste de tu vida de mercenario y estás trabajando en el jale de venta de autos y pues quieres llevar una vida aparentemente normal pero no, tú tienes un glorioso propósito sí, porque al parecer el dios de las historias tiene algo preparado para ti eso me lo estoy sacando de la manga simplemente le dice tengo una misión especial para ti aquí, él le dice tienes que detener a Cassandra Nova sí, desde ya les quiero decir una teoría personal o no, sí, esto se me ocurrió ahorita cuando estoy grabando esto bien, como muchos de ustedes ya saben o no sé si estén al tanto que en los cómics Cassandra Nova es una gemela malvada de Charles Javier o Charles Edsaber el profesor X bueno, cuando estaban en el vientre al parecer una entidad desconocida maligna se apoderó de uno de los gemelos que poseían en el vientre de la madre de Charles o al parecer tomó la forma y pues como genéticamente era una gemela y pues al parecer el profesor X desde que estaba en el vientre siendo un feto ya tenía sus poderes desarrollados y hizo que expulsara esta entidad malvada del vientre de su madre no digas mamadas Mary Jane a lo cual esta Cassandra Nova bueno, esta entidad pues se posicionó en una pared y ahí pues como que se recubrió con un pedo así y ya de repente muchos años después ya salió con un cuerpo femenino adulto pero dejando de lado ese pequeño paréntesis y por cual conté todo este pedo que tómenselo con pincitas yo no soy un experto en cómics pero más o menos así está el pedo de Cassandra Nova bueno, para mí yo quiero pensar ahorita que estamos con todo esto de las variantes y demás yo creo que para no complicársela tanto y darle tanto tiempo en pantalla de decir que Cassandra Nova la gemela malvada del profesor X y bla 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 tal vez lo más probable es que opten porque Cassandra Nova sea una variante femenina del profesor X y tenga una situación muy similar en sorpresa no sé si ustedes recuerdan que en la serie de Loki pues Sylvie es una variante femenina de Loki y por ello debía ser podada porque pues por esa simple diferencia pues tal vez en este caso opten por un camino no igual pero similar en apariencia de que Cassandra Nova sea una variante femenina del profesor X y por eso fue desterrada al vacío recuerden que ahí borran todas las líneas temporales y variantes que afectan la continuidad del multiverso bueno ya volviendo a la trama de este blog que redactó aquí mismo que Cassandra Nova se había apoderado de una parte del vacío que utilizó todos los poderes mutantes disponibles recuerden que tiene poderes muy similares al profesor X para controlar mentalmente a variantes que estaban ahí por el vacío y crear una especie de ejército a su disposición también se menciona en esta trama filtrada que pues ella poseía pues que ella posee varios cascos de magneto los cuales fueron retirados de variantes que en supuesto tal vez dan a entender que los desvivió para que pues obviamente no sé tendrá sus motivaciones y tiene como un recuerdo pues un recuerdo muy grotesco estos cascos pues para no sé en algún momento utilizarlos y si hay un mutante que lealamente o tenga poderes similares a ella pues no pueda atacarla y por eso tiene estos cascos de magneto también si no sé si ustedes lo recuerdan en uno de los avances de Deadpool y Wolverine Cassandra Nova se le ve pararse de una silla muy similar a la del profesor X bueno más que nada es muy similar a la película de los años 2000 entonces pues posiblemente tal vez en su universo pues ella desvivió a pues al profesor X si optan porque sea un gemelo o es una variante y pues la tiene como de recuerdo así un poquito sádico bueno continuando con esa trama filtrada este se dice que pues ella comanda un ejército de variantes y su plan que pues creo que merece más explicación porque según ella quiere lograr escapar del vacío hay algo que se le impide salir al universo principal y pues ejercer pues como una dominación mundial ¿no? aquí mismo se mencionan varias variantes que van a aparecer en la película sin describirnos a gran escala qué rol van a jugar pero una de las variantes que no creo que ella esté controlando su mente se menciona desde ya por eso como en algún en un video de noticias que ya se los había dicho se nos dice que tendremos el regreso de Chris Evans como una variante de la antorcha humana de los cuatro fantásticos de la película del 2005 bueno aquí aquí se menciona que pues él no va a estar a él no le le lavaron el cerebro no tiene dominio mental sobre él pero pues ya se los regreso y ahora pasando a las variantes de los villanos que ya muchos ya saben que van a aparecer como por ejemplo Pyro Dientes de Sable que al parecer van a aparecer dos variantes de Dientes de Sable una referente a los X-Men de los 2000 si esas películas de Live Action y otra pues más como al Saber Tooth o Dientes de Sable que vimos en las películas ya como Logan ya saben esa versión que se ve más joven con el cabello más corto se dice que también van a aparecer este pues Pyro ya lo había mencionado también se dice que va a aparecer una versión de Juggernaut lo que no se dice es cuál va a ser cuál versión de Juggernaut no sé cómo se pronuncie bueno este tipo lo menciono este mutante lo menciono porque este es el padre de Nocturno si lo creó al lado de Mystic de la mutante Mystic ya saben la de piel azul que cambia formas y eso y también se mencionan otras cuantas variantes pero aquí lo importante a denotar es que pues ellas estarán del lado de Casanova porque las tiene dominadas mentalmente y además se dice también en esta trama filtrada que ella está buscando apoderarse de la esencia de Alayut o sea mentalmente a nivel mental porque tal vez esto ayude a que ella logre su cometido de escapar de pues del vacío ¿no? para esto se dice que bueno ya Paradox regresando a la parte de Paradox pues le explica a Wey todo lo que tiene que hacer para detener a Casanova y todo el pedo y pues hay por unas cosillas le dice que pues tiene que reclutar a Wolverine ¿no? para que lo ayude en este pedo entonces lo que hace Deadpool es que va a visitar varios universos y aquí desde ya se nos dice que va a ver la aparición de varias variantes diferentes de Wolverine o bueno más bien interpretadas por diferentes actores como Henry Cavill que no sé si ustedes ya habían oído pero ya se rumoraba desde algunos meses atrás que Henry Cavill había firmado para el MCU para aparecer como una variante de Wolverine también tendríamos a Taron Egerton como otra variante de Wolverine y desde allá había unos rumores no sé si se los mencioné en un video de noticias ah no si se los mencioné que ese Taron Egerton podría posicionarse como la variante definitiva pero del MCU lo que no sé es que si aparece en este film pues ya se quede como la variante definitiva ¿no? del Wolverine bueno también se dice que teníamos a Daniel Rapley como el Wolverine del loco en el parche si también y al actor que ahorita se me fue su nombre pero es el actor de The Boys también interpretando una variante de Wolverine bueno que Deadpool visitaría varios universos y pues ya este no pues no lo convencieron o no sé cómo está el pedo porque no se especifica chido pero pues que decide escoger esta variante de Wolverine y desde ya se nos dice que en el universo de este Wolverine pues sucedió un pedo en el que él no pudo salvar a su equipo de X-Men entonces él se siente muy culpable de este pedo y aquí haciendo un pequeño paréntesis ya hay múltiples rumores y demás y es que yo lo creo que sí porque recuerdan la escena que hay en el trailer donde vemos un Wolverine lamentándose muy introspectivo y detrás hay lo que en su puesto son las tumbas de sus compañeros X-Men bueno se dice que al parecer todo esta toda esta escena es una ilusión proveída por Kazama Nova entonces esto nos daría la pauta a intuir que tal vez este Wolverine ya tuvo un ya tuvo un enfrentamiento en el pasado con Kazama Nova eso quiere decir que tal vez ya se conocían y por ende pues tal vez todo el conflicto que se desenvuelve en la película sea en cierta forma personal porque ya le enfrentó en el pasado bueno regresando a la trama pues este Wolverine está muy decaído pasamos a las escenas del bar ya donde se encuentra con Deadpool platican un poco ya de repente se van al vacío enfrentan al parecer a los Minutemans porque resulta que al parecer el Paradox no es tan bueno como se creía entonces lo intentan detener y ahí veríamos las escenas donde Deadpool está pues acabando con los Minutemans y demás los minuteros de hecho no recuerdo si se llaman los de la TVA los agentes de la TVA y bueno se dice que pues ya no se especifica bien Paradox de que lado va a estar o si se dice ahí dentro de la filtración que al parecer él cubrirá su propia agenda o tiene sus planes para su propia agenda para no entrar en tanto pedo pues él tiene sus motivantes personales tal vez nos sorprendan esto no se especifica en la trama filtrada pero puede tal vez teorizar un poco que este Paradox trabaja para una variante de Kang tal vez ya saben que están en el vacío se podría justificar incluso tal vez esa sala gran escena post créditos que se nos revele que él trabajaba para la variante definitiva de Kang y pues nadie lo sabía o tal vez tenga una alianza inesperada con la mismísima Cassandra Nova pero también dentro de lo filtrado en esta trama se dice que pues Cassandra Nova tiene un anillo muy similar al de Doctor Strange para abrir portales y desde aquí les aclaro desde ya que recuerden que estos portales que abre con su anillo Doctor Strange y los demás hechiceros creo que solamente no me crean porque no estoy tan seguro pero según yo esos portales que se abren con estos anillos solamente son para viajar de entre un punto a otro pero dentro del mismo universo o sea no sé si a otro planeta o con sabe qué pero entonces debe de haber una forma porque ya se rumoraba desde hace meses incluso creo que más de un año cuando estaban todavía iniciando las filmaciones de esta película de que Cassandra Nova abriría portales a lo largo de la película mientras batallaban y demás pero pues no sé cómo potenciaría la magia de este anillo para que sirvan estos portales para viajar entre universos eso es lo que no se especifica lo que sí se dice es que posiblemente este anillo sea de una variante desvivida de Doctor Strange la cual pues lamentablemente cuello por Cassandra Nova entonces se dice que pues va se desenvuelve todo el pedo ya de repente que logra reclutar Deadpool a Wolverine pues ya tienen al parecer un enfrentamiento en el vacío contra el ejército que ha este juntado Cassandra Nova y si se dan cuenta en el trailer como que los espacios donde están cada variante que en supuesto son los malos como que hay espacios vacíos ¿no? entonces yo creo que la gran sorpresa es que va a haber más variantes las cuales están bajo el control de pues Cassandra Nova y también dentro de esta trama se menciona que ya cuando están en esta batalla dice que tendremos la aparición de más variantes buenas porque al parecer se van a unir a algo que Deadpool va a denominar como la resistencia o algo así o sea un equipo propio para enfrentar variantes contra variantes ¿no? variantes buenas contra variantes malas y dentro de este equipo veríamos al gambito de Chaining Tatum el cual desde ya según rumores e incluso Insiders ya lo han dicho este pues va a tener un rol importante en las escenas que aparece el gambito de Chaining Tatum no sé cuánto tiempo lo tengamos en pantalla tal vez muy poco pero yo creo que se va a sacrificar o va a ser algo importante para el desarrollo de la trama también se nos dice que vamos a tener dos variantes de X-23 si una interpretada por Daphne King que ya les había mencionado y ella va a tener una escena al lado del Wolverine de Hugh Jackman donde pues va a ser un momento emotivo no se dice nada de diálogos ni nada o se especifica dentro de esta filtración pero va a ser un momento emotivo donde tal vez haga alusión a la desvivición o muerte del Wolverine proveniente de su universo y pues donde ella tal vez dice que pues quiere continuar su legado o lo que representaba Wolverine también ya saben tenemos otra variante de X-23 la cual ya les había hablado en uno de mis videos de noticias donde también se une a esta resistencia y regresando a la filtración desde hace unos días y que también aquí se menciona pues uno de los miembros de esta resistencia va a ser la variante de la antorcha humana interpretada por Chris Evans la cual se menciona que pues muere muy rápido en batalla creo que va a ser un cameo más por fanservice al traer de regreso a Chris Evans pero ya múltiples insiders mencionan de que bueno él regresa como la antorcha humana pero que al parecer ya firmó para aparecer en más proyectos del MCU y lo más seguro es para guerras secretas alguna variante de Captain America de otro universo o no sé va a regresar Chris Evans eso ya es casi un hecho o bueno proveniente por fuentes de insiders confiables bueno también dentro de esta resistencia va a estar la letra de Jennifer Garner la cual va a mencionar este es el universo proveniente del universo de las películas de Daredevil de Ben Affleck en donde la cual se va a unir a esta resistencia y pues también no se especifica tanto pero se dice que va a hacer menciones al Daredevil de Ben Affleck pero ya con información más reciente esto no está dentro de la filtración pero se dice que ya hubo negociaciones con Ben Affleck para regresar en esta película a hacer un cameo como su Daredevil lo cual él no aceptó pero la información más reciente proveída por insiders pues nos deja ya en claro de que ya hay negociaciones o ya hubo negociaciones con Ben Affleck entonces pues tal vez no regresen Deadpool y Wolverine pero pues en guerras secretas está sobre la mesa puede regresar bueno ya bueno se dice que ya para el arco final la batalla final con Cassandra Nova pues Deadpool lo que se le ocurre es sabes que voy a agarrar este anillo o no sé qué pedo pero abrir múltiples portales y de estos portales haciendo una parodia a la escena de Endgame donde pues se abren los megaportales y llegan todos los vengadores a la batalla final pues que va a ser unas burlillas unos chascarrillos claro que va a abrir poquitos portales y de aquí es donde van a aparecer el momento pues aparentemente más épico donde van a salir las variantes de esos portales las variantes de Deadpool si ya saben Deadpool que aquí mismo se dice que como ya les había dicho que Deadpool si va a ser la cabeza vista en Deadpool que si va a ser la cabeza proveniente del universo de X-Men origen es Logan Wolverine origen es Wolverine si se llama así ven que al final pues le cortan la cabeza pues al parecer si va a ser este Deadpool la variante de esa cabeza este también Chatpool que es una versión creo guapa de Ryan Reynolds con el cabello largo pero pues igual al parecer lo matan pero pues al parecer también lo desviven en batalla y este tienen las las pistolones las armas en color oro y pues ya Deadpool se aprovecha y de ahí saca las las boom boom este color oro por eso luego en partes del trailer si se fijan pues ya son pintadas de oro este también va a salir Lady Deadpool que es interpretada por la esposa de Ryan Reynolds en la vida real si no han visto el secreto de Adeline pues ahí la pueden ver también se dice que va a salir Kidpool y Babypool y pues Duckpool ya no lo esperábamos ya no es gran sorpresa ya se había filtrado desde hace pues meses ya incluso yo se los había dicho en shorts y en videos de noticias y no sé si en este punto porque no se especifica según yo de ahí salgan las variantes que van a formar parte de la resistencia o también salgan más variantes de Wolverine pero pues ya entran en batalla final le ganan a Cassandra Nova y ya pasamos pues a que Wolverine y Deadpool no sé si usen un ThinkPad o sea esa cosita el aparatito que usaban en la BT en la serie de Loki si usan el anillo de Cassandra Nova porque desvivió alguna variante de Doctor Strange o usan el aparato arreglado de Deadpool el que usó al final de Deadpool 2 pero pues que van a viajar ya al universo del UCM entonces así llegan al UCM y pues ya era lo que les quería decir este y pues ya este aquí acaba la filtración ya ahorita acabo de entrar justo ahorita les iba a dejar el enlace del link de 4chan donde leí esta trama pero ya no está disponible entonces no sé si ustedes qué opinan al parecer ya tenemos una idea más en concreto de qué va a tratar Deadpool y Wolverine ya saben que en la escena poscréditos ya múltiples insiders mencionaron que cómo pudieron grabar es todo ese pedo que va a ser súper emocionante y que lo va a cambiar todo pero si ustedes quieren saber acerca de mis teorías personales de qué posiblemente podríamos ver en la escena poscréditos tengo un video especial con varias teorías que se me ocurrieron así que corran a verlo y pues por mi parte sería todo nos vemos saben y en ningún lado se ha mencionado la aparición de Taylor Swift en la película de Deadpool y Wolverine así que puede que la gran sorpresa de esta película más allá de que la escena poscréditos súper hypeante y demás sea la aparición de Taylor Swift en la película realmente interpretando a Dazzler o no sé a otra mutante mafrost no sé o simplemente hacer la aparición siendo Taylor Swift y amenizar el ambiente en algunas escenas de acción así que solamente el tiempo les dará la razón a todos los que tenemos la esperanza de ver a Taylor Swift interpretando a la mutante Dazzler estaría chido y si no pues ya ni modo no sé no sé no sé no sé Gracias.